Este es un seminario organizado por la Facultad de Ciencias Humanas con el aval del Departamento de Filosofía que está bajo mi coordinación pero donde va a haber muchos docentes invitados de esta casa de estudio y también de otras casas de estudio de Argentina y también del extranjero es decir, de España, de Brasil, que van a estar participando de la actividad se va a editar todos los miércoles de 18 a 21 horas y es un seminario que habla, que refiere a la crítica de la economía política creemos que esta perspectiva es muy importante en este momento de la historia para dar algunas respuestas o intentar dar alguna respuesta a la realidad que estamos viviendo a nivel global es decir, la crítica a la economía política planteó algunas cuestiones importantes en el siglo XIX y que aún todavía siguen sin resolver y están vigentes, muy vigentes como el tema de la pauperización, el tema de la desocupación el tema de la concentración y la centralización del capital el tema de los mercados que se quedan chicos y que vamos a las crisis y de las crisis también vamos a las guerras vemos entre los asistentes muchos jóvenes esto es alentador, este panorama de que los jóvenes se puedan interesar en participar, en reflexionar, en tener un protagonismo activo en las discusiones económicas y políticas me parece muy importante que los jóvenes se arrimen no hay muchas expectativas, a veces se habla que no hay futuro para los jóvenes, que los jóvenes no están interesados a veces pareciera que tampoco hay muchas propuestas para los jóvenes que sean llamativas entonces los jóvenes no participan porque no hay propuesta entonces cuando hay algunas propuestas que son un poco derrotivas que tratan de buscar respuestas más profundas y no quedarse en la superficie muchas veces participan y bueno, participan de forma activa y vienen a discutir y es bueno que en una universidad pública como esta se planteen estas discusiones en estos tiempos es decir que haya un seminario para discutir con otros sectores que están dando respuestas porque los medios de comunicación las redes sociales están infectados de la economía vulgar de la economía neoclásica, de toda la economía en un mundo que está lleno de deuda, que está lleno de inflación está lleno de pobres, desposeídos y pauperizados se hace una economía y se discute una cuestión vulgar que no da respuesta a nada por eso es la importancia de meter una crítica a la economía política y hablar de elementos que puedan dar respuestas más profundas para encontrar soluciones más profundas también al problema